hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros el primer pago que he recibido de uniclick una página ptc que hemos que añadimos aquí a llena tus bolsillos y que hemos recibido el primer la primera prueba de pago con la quería enseñar ha sido a través de payer la cantidad han sido unos dos dólares no ha sido mucha cantidad pero esto es simplemente para enseñaros que es una plataforma que sí que paga que es una opción o una opción más que podemos añadir a todo nuestro elenco de páginas y que cuantas más trabajemos mejor ya que vamos a obtener mayores beneficios aquí lo que tenemos es pues uniclick es mucho una página ptc si no sabéis más bien si sabéis es muy sencilla de trabajar y desde aquí voy a dar unos pequeños truquillos cuando nosotros queremos ganar dinero nos dirigimos aquí a airmoney tenemos viva de ads es decir ver publicidad completados este primer captcha que nos aparecen y bueno y tenemos aquí lo que viene siendo el panel principal donde vemos los anuncios aquí nos aparecen anuncios el anuncio nos aparece la cantidad que no vamos a ganar y que para poder visualizarlo simplemente pulsamos sobre él aquí arriba nos va a cargar una una barra y cuando llegue al final un captcha como estáis viendo cuando llegue al final van a aparecer cuatro imágenes y la que se encuentre al revés es la que tenemos que pulso veis esta flecha hacia abajo y tenemos la que le ha editado las anuncios que hemos visto son están como medio transparentes y los que nos quedan por visualizar son estos que son más más opacos tenemos aquí abajo esos cuatro anuncios que nos van a dar medio céntimo por cada uno que visualicemos con lo cual aquí tenemos dos céntimos seguros yo siempre os recomiendo si no queréis ver todos los anuncios principalmente visualizar estos de aquí cosas a considerar para nosotros retirar el dinero debemos de tener un mínimo de dos dólares y en este caso mínimo porque el cobro va a ser de dos dólares no se puede cobrar ni menos ni más de dos dólares y además tener dos mil puntos estos puntos los vamos a obtener aquí en la sección pues de encuestas por ejemplo o el muro de ofertas yo principalmente me dirijo a la sección de surveys y aquí tenemos lo que vienen siendo las encuestas y la cantidad que nos van a pagar más que por la cantidad simplemente hacerlo por conseguir los puntos y así poder retirar porque si no cumplimos esos dos objetivos no vamos vamos a poder retirar dinero de la plataforma y bueno hasta aquí bueno aquí debajo os dejo en el artículo del pago un acceso a la guía del cómo trabajar en uniclick y aquí abajo el vídeo de la explicación completa de esta plataforma espero que os haya servido y ayudado este vídeo donde he enseñado una prueba de pago de una página que estamos trabajando quien tiene a tus bolsillos si os ha gustado el vídeo dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en siguientes vídeos adiós